Todos los años, porque tenemos la suerte que todos los años estamos inaugurando escuelas de frontera. Lo que hoy van a ver ustedes, lo que vamos a observar, es la construcción e inauguración del edificio número 19. ACAS, o sea la Junta Directiva Nacional, o todos los clubes argentinos reunidos, trabajan en la construcción de escuelas de frontera. Este es el edificio número 19, que se levantó el año pasado y se inauguró el 7 de abril de este año. Tuvimos la inauguración. Yo les quería contar que una escuela de frontera llevó mucho esfuerzo. ¿Y por qué traemos este video acá? Porque Hernando forma parte de la construcción de escuelas de frontera, porque Hernando nos colabora muy mucho para las escuelas de frontera. Entonces, muchos de esos ladrillos de esas escuelitas hablan de la gente de Hernando. Pero ya que me han dado el micrófono, quiero anunciarles a todos los presentes el proyecto que tenemos como Club Argentino de Servicio Hernando. Todos saben que este club trabaja a nivel local, a través de las becas, de ayudas a las escuelas que lo necesiten, ayudas a familias que también solicitan nuestra ayuda. Hacemos la bañacauda para ello. Pero también trabajamos a nivel nacional, como les contaba, la construcción de escuelas de frontera. Pero hoy el Club Argentino de Servicio Hernando, me asomo por acá porque me va la gente, para verles la cara. Ahí está. El Club Argentino de Servicio Hernando quiere anunciarles que tiene un proyecto muy, muy ambicioso. Va a ser la construcción de un hogar permanente para aquellos jóvenes con capacidades diferentes que no tengan la familia contenedora o que si tienen familia no pueden hacerse cargo de ellos. Para esto no estamos solos. Debemos agradecer al Intendente Municipal, Ariel Berra en este momento nos está representando, que ha comprado, y está en eso, ¿no?, un sitio para que nosotros podamos hacer la construcción. En esto de la compra del sitio, pegadito al hogar de día de la Municipalidad, contamos con el apoyo de la Comisión del Hospital, que ya ha dado un monto de dinero importante para ayudar al señor Intendente y comprar el sitio. Una vez que esté el sitio, será el Club Argentino de Servicio. Una vez que esté el sitio, será el Club Argentino de Servicio que tome la aposta con la ayuda de todos ustedes para hacer la construcción. Para hacer esa construcción contamos con el apoyo técnico y socio-afectivo de la Asociación Gorriones de Medio Vuelo, que allí está Mario Vara, estas señoras de la Comisión, y el señor arquitecto, Américo Peretti, que ya está haciendo los planos. Entonces, por eso nos animamos a decírselo, porque ya los planos se están diseñando. Y bajo la dirección técnica de la Asociación Gorriones de Medio Vuelo, porque nosotros no conocemos en profundidad la legislatura escolar para llevar a cabo tremenda obra. No por la cantidad de metros cuadrados, porque se va a hacer algo al principio, algo chico, ¿no es cierto?, accesible al pueblo de Hernando, pero sí para todas las indicaciones que los requisitos, el protocolo que tiene que tener esas construcciones para albergar a personas con capacidades diferentes que no tengan familia contenedora y si la tienen, no se pueden hacer cargo de ella. Y también puede ser vivir transitoriamente en el lugar. Esto se llama la construcción de un hogar permanente. ¿Está todo bien, Mario Vara, ya? ¿Lo explicamos bien? Bueno. Bueno, así que... Lorena, ¿lo explicamos bien? Muy bien. Después los detalles serán, ¿no es cierto?, pero esto lo está trabajando el sitio, la municipalidad, nosotros la construcción y la dirección técnica de la Asociación Orión de Medio Huelo. Así que, bueno, si nosotros golpeamos la puerta de ustedes, va a ser de ahora en adelante para la construcción de este hogar permanente. Entonces, ahora, lo dejamos con el video, luego vamos a tener la palabra del presidente de la Asociación de Boches y por último vamos a tener la palabra de nuestro presidente de Asociación de Club Argentino de Servicios que es el doctor Marcelo Nacimene que está ubicado en la mesa número 3. Es medio difícil expresar en palabras la satisfacción y el placer que es acompañar nuevamente al Club Argentino de Servicios en una ocasión tan importante como esta y a veces es medio complicado resumir en palabra todo lo que veíamos recién en el video toda la magnífica obra que viene llegando a cabo y de la que nosotros nos sentimos aunque más no sea en un espacio muy chiquito pero también nos sentimos con mucha participación. ¿No es cierto? Así que, bueno, agradecer nuevamente la invitación a participar, a colaborar y agradecerles a todos los que han hecho posible para poder realizar nuevamente la Baña Cauda como así también todas las donaciones para poder seguir adelante con esa magnífica obra y después, bueno, me parece que hay una palabra especial para el acontecimiento que va a ser dentro de muy poco como sería la inauguración del hogar permanente para los chicos especiales así que yo creo que tenemos que estar súper orgullosos todos y no hay que ser tan extenso en este tipo de cosas así que, bueno, celebramos de buena manera gracias por permitirnos acompañarlos y sepan que pueden contar con la asociación para siempre que nos tengan en cuenta así que muchísimas gracias a todos por lo que han hecho posible esto y pido un fuerte aplauso para esta obra que están llevando adelante muchísimas gracias bueno, gracias Gloria primero de todo agradecerles a todos la presencia y felicitar al CAS Hernando por un nuevo año de organización de esta baña cauda y realmente y hoy lo hablaba con algunas de las personas con las que pude hablar ni bien llegué algunos de medios también los clubes de servicio tienen una doble función además de trabajar para su propia comunidad y hacer muchísimas grandes obras como lo que hoy ahora anunció Gloria que realmente nos llena de orgullo que se pueda llevar adelante una obra de tamaña magnitud a largo plazo pero una obra muy muy importante y además de eso de lo que cada club trabaja en su comunidad a su vez es parte integrante de una asociación que fue creada por los mismos clubes la asociación no es algo distinto a los clubes sino que es la unidad de todos los clubes de servicio y eso es importante remarcarlo porque cada cosa que hace la asociación en realidad la están haciendo todos los clubes todos y cada uno de los clubes acá cubrimos cargos nos toca a lo mejor ejercer determinadas funciones pero no dejamos de ser socios de los clubes que ocupamos distintos cargos pero en realidad esto es una comunidad y una gran familia que trabajamos hombro a hombro para poder llegar a esos grandes objetivos ustedes vieron 18 escuelas construidas no hay ninguna ONG en todo el país que haya construido de 0 18 escuelas de frontera y la ampliación de Perutique sería nuestra obra número 19 ¿qué es lo importante de esto? ¿qué es lo importante de remarcar? que no solo construimos edificios y eso es algo que tenemos que remarcar no es que construimos solamente una escuela estamos construyendo un ámbito en donde se va a desarrollar toda una comunidad educativa es el marco en el cual se desarrolla una diferente en cada lugar una comunidad educativa diferente que tiene sus problemas que tiene sus necesidades por eso lo de ACAS o el trabajo de ACAS y de todos los clubes no se agota solo en la construcción sino en las becas en el PRONAEF que es el programa nacional de seguimiento para poder saber cuáles son esas necesidades y poder aportar desde ACA ese sostenimiento que también tenemos que hacer de nuestra obra y además tenemos una campaña odontológica que cada año con muchísimo esfuerzo se viene desarrollando por parte de la Universidad de Odontología de Rosario y eso es muchas de las cosas que nosotros le aportamos a estas comunidades educativas entonces es bueno remarcarlo y es bueno a veces también felicitar a cada club por la obra que hacen en su localidad y que sepan que cada vez que ustedes colaboran con BEDIC cada vez que ustedes aportan su granito de arena están colaborando con una obra no solo en su localidad sino también una obra mucho más grande que es llevar la educación nada más ni nada menos que a las fronteras de nuestra patria así que bueno agradecido por la presencia de todos ustedes y bueno ojalá que podamos seguirnos viendo más seguido y que bueno que esta obra continúe cada vez mejor muchas gracias